En especial al hermano Manuel Chosh Ishtos Ojela Los Ángeles, California Dios cano bendecir a través de los sufrimientos Chupan Chupan Lucas Lemach Pero que ató hace 15 días Chupanic a ese lugar Chupan cambiar su residencia Chircojela, Estados Unidos Bendiciones a su papá Nuestro hermano Francisco Eistos Shokol Y la hermana Catarina Ortiz Shum Dios que van a bendecir Ellos son los papás de nuestro hermano Manuel Bendiciones a la vida de nuestro hermano Que van a desear bendición Chupan Lucas Lemach Gloria a Dios También a los hermanos del grupo Unidos por Chris ¿De qué parte? Chichicastenango Chichicastenango Quechau La re Quiche Pero más rápido Quechau Se diferencia La de nosotros Och no jim Cochawik Ahora le chicas Le chichicastenango Algo rápido Pero si Jaban a entender Lechau Lechachelach Unidos por Cristo Dios que van a bendecir ¿Quién es el director? La que está Ah sí A la que Sí ¿Cómo se llama el hermano? Mateo 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 Aquí estamos Mateo Mateo Unidos por Cristo Si hemos escuchado Pero en vivo Por el momento no Pero hasta ahora Estamos conociendo A los hermanos Unidos por Cristo Hay tiempo Para platicar Hay tiempo Para reír Hay tiempo En la adoración A Dios ¿Verdad que sí? Así es El reglamento De Boca Costa Boca Costa Siempre hemos Orado Y hemos Bendecido El nombre De Dios Aunque con La sencillez Con la Humillación Delante De Dios Hay que Orar Hay que Bendecir El santo Nombre De nuestro Dios Amén Hermanos Dios bendiga Al hermano Andrés Dios que Te huachine En el control De los aparatos No jibala Estéreo Sibala Y 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 A los hermanos que can cantar, mana María, mana Manuela, mana Dominga, Dios que van a bendecir Comunidades invitadas, Dios que van a bendecir 27 años, ocho, ocho, pambri ministerio, Dios, ser Dios 27 años hemos visto la gloria de Dios en diferentes lugares Y la gloria sea para Él porque Dios nos ha bendecido Nos ha levantado de predicar y de orar el nombre de nuestro Dios Amén 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 Debemos orar Tampela Cómo debemos Orar Pero Dios Si Escucha la oración El que Gloria a Dios Le catecísimo De nuestra iglesia Cómo debemos Orar Y que somos Nosotros para orar Y para dialogar Con Dios Somos personas Humildes y sencillos ¿Verdad que sí? No 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 Pero Dios Comir Hijo Ustedes Son Sencillos Pero si Escucha la oración La que Ustedes Hagan En mi presencia ¿Qué somos nosotros para orar con Dios? Nosotros somos sencillos Pero con la sencillez Hemos visto la gloria de Dios ¿Verdad que sí? Hemos visto la gloria Y la presencia de Dios Van a abrir La Sagrada Escritura Y con reverencia Van a poner de pie Van a orar con la palabra Porque en la oración Y la comunión con Dios hermanos Chupambre Libro de Jeremías Capítulo 29 En el verso 12 en adelante ¿Cómo debemos orar con Dios? ¿Cómo debemos orar con Dios? ¿Cómo debemos orar con Dios? Jeremías Capítulo 29 En el verso 12 en adelante Que van a leer en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cuando me invoquen Y vengan a suplicarme Yo las escucharé Cuando me busquen Me encuentran Siempre que me implore Con todo su corazón Entonces haré Que me escuchen Volverán sus desterrados Que yo Reuneré De todos los países Y de todos lugares A donde los expulsé Luego los haré Volver De donde fueron desterrados Palabra de Yahvé Que llegan A mi pueblo En cuanto a eso De que ustedes Habla con Yahvé Y nos antan bien Aquí Así el profeta Así dice el Señor De los ejércitos Dios de Israel No se dejen engañar Por los profetas Ni por los adivinos Que hay entre ustedes Crean en sus sueños Fruto de sus imaginación Porque así Yo les haya mandado Y se aprovechan De mi nombre Para profetizar mentiras Dice Yahvé Pero el respaldo De Dios en ustedes Esa es la palabra Santa y verdadera Que está en ustedes Palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Que van a hablar En este momento La familia Que van a pasar Momentos difíciles La familia De amargura Insoportable Ya no hay donde Pero hasta aquí La palabra de Dios Que van a hablar Cuando ustedes Invoquen mi nombre Cuando 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 Y En Dios De poder En En Dios De autoridad Grandes obras En Dios de poder Cuando ustedes me invoquen Y vengan a suplicarme Yo los escucharé Gloria a Dios Yo las escucharé Yo las escucharé Pero cuando ustedes me invoquen Y los engañadores Que van a levantar mentiras Que van a profetizar mentiras En otra ocasión Jesús les exhorta A la oración Si ustedes saben Que la oración Tiene un valor El valor de la oración Es grande Pero necesario En su actuación En ustedes Porque la gloria En medio de ustedes Que es la palabra Que ya la palabra De Dios Dios Hermanos Que van a exhortar A su pueblo Jesús Que van a exhortar A su pueblo En esta exhortación La palabra Pero la palabra de Dios dijo. ¿Por qué? Porque ustedes lo han defraudado. La presencia en su vida. Es que me acojo. Es que me acojo a pensar. Que Dios compa grandes cosas. ¿Cachala? 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 La palabra Leco es el hermano Francisco Leco es la hermana Catarina Si para los que van a derramar Lágrimas y van a la familia Si para los afligidos Y ama que cristo chicle Consolación Perca per Dios Con mi paciencia Paciencia Copan cosas en la vida Copan chupan Pero rejahuaychica Para orar a Dios hermanos Cuando ustedes me invoquen Y vengan a suplicarme Yo estaré en ustedes Gloria a Dios Cuando 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 Has parado Y necesidad Y arretar Pero la palabra de Dios. Mi palabra solo lo han usado de mentiras. Profetizarán con mentiras. No hablarán de mí. Quechá la palabra de Dios y también. Se levantarán con la mentira. No me hablan de parte de mí. Quechá. Aquí hermanos que van a engañar. Aquí hermanos engañados. Porque. Porque. Se levantarán. Lo usan mi nombre para levantar mentiras. Y no hablan de partan de mí. Quechá la palabra. Es que. El que habla. A través de Dios hermanos. Y que. A lajanic. Lechá mentira. Quechá. Quechá. Quechá mentira. Quechá. Pero la palabra de Dios. No lo usan. Mi nombre. De levantar mentiras. Sino que. Hay que hablar. De partan de mí. A través. De mi espíritu. Quechá la palabra de Dios hermanos. Hemos ido de ir a la oración. Pidiéndoles a él. A Dios. Sobre todo. Cuando vengan. Y nos da esa respuesta. Algunos se alegran. Se goza. Por ver. Esa necesidad. Y por responder. A través de su palabra. Chá hermanos. Qué lindo. Qué precioso. La palabra de Dios. Cuando. Junca. Rilo. La mano de Dios. Cuando. Junca. Rilo. La presencia. De Dios. Y. Maravillados. Y. Contento. Que. Van. Gozar. De la presencia. De la mano. De Dios. Porque. Porque. Cubán. Chá. O. Chá. Cómo. Debemos. Orar. Con Dios. Has. Kapan. Orar. De Dios. Has. Check. Catato. Obcher. Dios. Has. Check. Caprichar. Inimal. Dios. Capan. La obra. Capan. La milagro. Capan. La war. Dios. Y. Le Dios. Cubir. Si. Estoy dispuesto. Porque. No. O. H. At. No. Me. Al. Cachar. Dios. Cachal. Al. Pero. Lo que pasa. Copan. La. Le problema. Copan. La. La. Mentira. Copan. La. Le. Engaño. Copan. Deja. Hasta. Para. Le. El. Aquí. Engañados. Aquí. Pero. Creer. Tan. Solamente. Que. Ese. Dios. Es. Santo. Y. Fiel. Con. Su. Promesa. Y. La. Le. Dios. Am. Cuban. Obra. Chpam. Deja. Cas. Mal. Hemos. De. Ir. A. La. Oración. Pidiéndolo. A. Él. El. Poder. Y. La. Oración. La. Unción. De. Dios. Los. O. Para. Servir. A. Para. La. Palabra. Capant. Cerca. Oración. Con. Dios. Capant. Cerito. Ob. Que. Ya. Ano. Delante. De. Dios. Le. Habano. Con. Canima. Con. Con. Dios. Y. Entonces, Entonces, haré lo que me encuentren. Entonces, rin, rikakar, kinkitzukur, Kinkiriko, kachala palabra de Dios. Le atkatzukuk, chukronohe la wanima. Le atkatzukuk, chukronohe la kosh, kariho, kachalaf. Karik la promesa, karik le toob, karik le milagro, karik le kuban Dios, kuban blakas lemad, porque oanom hun la chamanik, no más mentira, no más cosas de este mundo, kaban creer a ese Dios poderoso. We kaban la creer a ese Dios tan poderoso, le katat kubana obra, kuban blakas lemad. Makh a chupanik, kuban dios hermanos. Makh imposible para dios hermanos. We kabanom creer, todo es posible, kundoh kaban creer con todo el kanima hermanos. Pero kwanokopan la aprobación, kudmano aprobar, kuban blakas lemad, kuban kebakush, kuban kebakush, kuban kebakush. kuban kashihawip, kuban kabihke yano. Dios está presente Dios Dios Si Dios está contigo Si Dios está contigo Si Dios está contigo A bendecir A glorificar A adorar el nombre de Dios Hermanos Si creemos verdaderamente su palabra Creer en ese momento para Dios todo es Posible hermanos todo es posible para Dios Hermanos aunque no tenemos un Dios hermanos De poder tan solamente que van creer con Toda la guanima Si we can creer a fe que Dios que es a fe Hermanos que nunca que van mover que Nunca que van fallar a van a depositar Delante de la presencia de Dios y le Dios Que pedí A su nombre Por eso En cuanto a eso que ustedes hablan de En cuanto a Dios hermanos Si debemos orar con Dios y si sabemos que el La oración tiene un valor grande Que Dios hará obra contigo Gloria a Dios Que Dios Que Dios La familia La promesa que van tener No lo que Dios Entonces lo mejor para él hermanos Si we callao es lo mejor para Dios y que Willan pena que a multiplicar bendición Chupam la casle más bendición chupam la Habita que Dios hermanos si hemos de ser Perseverante en la oración que la fe que Tenemos que nunca falla y esa creencia es Una voluntad de Dios tan peligrosa Si esa fe que tenemos ya Si Dios tiene poder los adivinos no tiene Poder los espiritistas no tiene poder Solo Cristo tiene poder hermanos Por eso no tenemos que engañar Pero si Dios tiene que engañar Si hemos de ser perseverantes en la fe We at ocho pam la cojonik We at perseverado Pero we at perseverado We at perseverado siempre al tanto con Dios Y que willan pena las maravillas de Dios Hermanos Que willan pena la presencia de Dios Perseverante como la fe que tenemos Que nunca falla Que nunca falla Che tamperin Che la cojonik La coonta fallar Che hermanos amén La co gloria a Dios Che chalaz Coonta fallar la cojonik Che chalala chi Che chalala Che chalala Che chalala Me van fallar hermanos Porque cobe juara We at perseverado en las cosas de Dios Que tu fe nunca falla Cristo está contigo Gloria a Dios Cor y Cristo Chato y Cor Dios No en las mentiras No en las engañas Porque Dios Que van a engañar Dios Que van a engañar La re fiel La promesa Amén Que la gloria a Dios 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 Mira al corazón Más sencillo Tanperi Ridios Kukayeg Le anima Sencillo Che chalala Dios Mira el corazón Sencillo La guanima Si balax Que van a abrir Delante de Dios Lua Lua la watsibala Ka kazakh Delante de Dios Lua Chach Ech Ka kazakh Delante de Dios Arek Ula Karil Le Katat Kapel Eto Op La gloria Dios Na reta Kan Importar Lak Ak Les Nahuas Ech O Nak Ak Tach Ka Shuk Ba Wip Delante de Dios Kapetik La Glor Kate 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 Hermanos Kapan Toc Karle Agu Anima Kate Kan O Kapan Toc Karle A Yoman Y Por Que Porque La Presencia De Dios Kau Buk Y Ak La Ap Y Ak La Ap Y Gloria La Kinal Aru Presencia Ketat Kau Kuk En Esta Hora Por Eso La Palabra De Dios Kuk Dios Mira Al Corazón Sencillo Sencillo Rau Anima Si Pal Humil De Rau Anima Cuando Kaj Chuchu Presen Ser Katat Kepetik Kretok Chup Ambra Kass Lema Porque Porque Lleno Del Poder De Dios Hermanos Delante De Dios Que Van A Abrir Que Pensar Delante De Dios Y Que Quina Oh La Presencia De Dios Por Es Kuk Como Proviene De Dios Y A Los Disípulos A Orar No Es Preciso Que Se Emplea Muchas Palabras Como Les Gentiles Sino Que Con Una Sola Palabra Que Expresa Delante Del Señor Y El Señor Lo Escucha Gloria A Dios Le Que Van Tajas Que Van Le Gentiles Tremendo Que Van Con Una Sola Palabra Que Van Presentar Delante De Dios De Eso Viene La Respuesta Capetique La Respuesta Chupam La Castlemaz Aunque Que Tio Y Can Cap Visir Chau Pero Cristo Chupam Brac As Le Mal Ante Nekat Van Embidiar Chalaz Ante Chupam 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 Bendecimos la vida de la familia con la Sencillez pero si están brindando acción De gracias a Dios hermanos, ta gente aquí Acción de gracias a Dios, gracias por esa Sanidad, gracias hermanos porque la cuando Chirí, se van, se cojí, se van brindando, se van Dolerle canema, se van afligirle que pensar Pero más camí y contento porque Dios se van Obra, se van brindando el hermano Manuel Gloria a Dios, a su nombre We had perseverado delante de Dios, Dios Que van bendecirle, Dios que van bendecirle A vida, una cosa van a orar a Dios, una cosa Van a aclamar, que Dios que van a llenar, que Dios Las maravillas, gloria al Señor Si debemos orar con Dios con corazón sincero delante Del Señor y el Señor engrandecerá la vida del Hombre, gloria al Señor Le had capan orar a Dios, le had capan orar delante De Dios, le had capan orar, que Dios que van a bendecirle a vida Una cosa van a aclamar delante de la presencia del Señor Hay aplausos a la palabra en esta hora Invito al grupo vamos a cantar un canto para la gloria del Señor Yo te calojo momento a bendecirle al nombre del Señor En forma cumbia por favor levanto mis manos para agradecerte Gloria al Señor Bendiciones al hermano Manuel Dios bendiga y ánimo delante de Dios De seguir adelante y de orar siempre Hacia la presencia de nuestro Padre Celestial Aplausos hermanos Aleluya, gloria a Dios Bendito Dios para siempre Cristo vive Dios bendiga y ánimo delante de Dios Adiós, adiós, levanto mis manos. Adiós, 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 bendito Jesús. Adiós, levanto mis manos para agradecerte. Adiós, adiós, bendito Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. 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 Aleluya. Dios. Amén. Amén. Y amén. Y amén. ¡Amen! ¡Aleluya!